Hola. Hola. Bueno, aquí estamos con... Ana. Ana. Y vamos a hablar un poco de la vida de Ana y de un poco de todo, ¿no? No es tan interesante como la vida de Brian, pero... Bueno, la vida de Brian es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, claro que sí. Bueno, Ana, cuéntanos un poco de ti. Bueno, pues yo nací en Londres, viví en Inglaterra hasta que tuve seis años, y a los seis años me vine a vivir a España. He vivido desde entonces en Madrid casi todo el tiempo. He viajado a Inglaterra con frecuencia, pues, para visitar a mi abuela o a otros familiares. Hasta... Bueno, hasta la edad de doce años iba todos los años. Y después ya, pues, mi abuela falleció y ya no he ido con tanta frecuencia. Vale. Sí. Pero soy... Soy española. Una parte muy importante de mí es española. Y una parte también, quizá más de corazón, también es inglesa, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Entiendo. Y tú también enseñas el inglés, ¿verdad? Sí. Yo enseño inglés a los españoles. De hecho, precisamente por esa ventaja que yo traía de Inglaterra, empecé a enseñar inglés desde que era adolescente. Sí. Sí. Pues a compañeras, a vecinas. Y lo he continuado haciendo porque la docencia es algo que me encanta, ¿no? La vivo y la disfruto mucho. Y después he estudiado para ser docente y he llegado hasta el máster en enseñanza. Ah, muy bien. Que es el máximo título que se puede tener hoy en día, ¿no? Sí. ¿Cuándo terminaste el máster? ¿Con cuántos años? Pues, no, el máster lo he hecho recientemente. Ah, muy bien. Sí, porque tenía mis estudios, pero tuve oportunidad de trabajar en un colegio. Y de alguna manera era como, bueno, pero no deberías estar en este nivel aunque tengas los conocimientos porque no tienes el título. Este es un país donde la titulación es muy, muy importante. Exactamente. Entonces... Más que la habilidad, ¿no? Más que la capacidad, efectivamente. Con lo cual dije así, pues me saco el título y así tengo la capacidad y el título. Y ya no tengo más problemas. Muy bien, muy bien. Sabes, en Inglaterra, bueno, los ingleses tenemos fama de no aprender otros idiomas mucho, ¿no? Que nos cuesta aprender otros idiomas. ¿Qué tal los españoles en cuanto a eso? Bueno, pues los españoles, yo te diría que por mi experiencia también tienen muchas dificultades para aprender inglés. Yo muchas veces creo que es simplemente más una cuestión de que su mente les dice a ellos que no van a ser capaces de aprender un idioma cuya raíz es completamente distinta a la latina. Y entonces tienen ese bloqueo mental que les impide. Y además hay otra cosa, yo creo, muy propia del español. Y es que tienen mucha vergüenza a hablar. ¿Que la pronunciación, por ejemplo? La pronunciación. Tú enseñas gramática y el alumno se va a sentir muy cómodo siempre. Va a escribir, te va a hacer los ejercicios perfectos. Pero dile que hable. Ah, amigo. Y entonces tenemos el factor me da vergüenza. Y como me da vergüenza, no lo hago. Pero algo que sí me gusta mucho y he observado de la gente, por ejemplo, de habla inglesa, es que se lanzan. Aunque se equivoquen, no importa. Aunque se ríe a los demás, no importa. Porque siempre va a haber alguien que le va a decir, no, así no se dice. Mira, se dice así. Ay, entonces, ¿qué es lo que he dicho? Pues mira, has dicho esto que es muy gracioso y por eso nos hemos reído tanto. Sí, sí. ¿No? Sí. Entonces, eso es algo que yo admiro mucho y que me gustaría mucho que el español tuviera. Porque entonces sería cuando finalmente se lanzaría a aprender idiomas. Sí, sí. Tengo que decir que también en Inglaterra he visto mucho miedo en cuanto a la hora de hablar. La gente prefiere escribir, leer, escuchar, pero hablar menos, ¿no? Y también en Inglaterra, tanto como aquí en España, toda la gente habla de lo difícil que es aprender un idioma. Es como una programación mental que tenemos de, es difícil y no. No, siempre tardas tu tiempo, pero no es difícil. Pero mira, yo he aprendido y ahora con las tecnologías que tenemos a nuestro alcance. Bueno, pues hace dos o tres años tuve unos alumnos muy pequeñitos, de unos siete años o así. Y lo primero que me dijo mi alumna al entrar por la puerta fue, a mí, profe, se me da muy mal el inglés. Un mes más tarde, esta misma niña sacaba nueves con ochos en sus exámenes de inglés. Y no era por mí, porque te voy a decir lo que yo hice con ella. Jugar. Sí. Jugué con ella un mes entero. Con muchos juegos distintos de palabras. Tenía otro compañero y entonces había una competición ahí. Bueno, se lo pasaban bomba. Sí. Se lo pasaban muy bien. Sí. Pero además es que ella empezó a sentirse que aprendía. Sí. Que se le daba bien. Que podía competir con el otro chico que tenía un nivel más avanzado que ella. Y en muy poquito tiempo eso se reflejó en el colegio y en sus notas. Sí. Que no es lo más importante. Para mí aprender un idioma, inglés o el que sea, no consiste en sacar buenas notas. No. Ni mucho menos. No, no, no. Pero esa es la educación o el sistema educativo que tenemos. Claro. Basado en el éxito académico. Sí. Que creo que es un error, pero es una opinión modesta y personal. Ya. Ya. Sí, 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 ya estoy de acuerdo. Que he hablado con personas en Inglaterra con su A-level en español y no pueden hablar. Y A-level, cuando yo tenía 12 años, una persona con un A-level era un crack, ¿no? No. Pero, entonces, tener el certificado realmente no dice mucho. No. ¿Hablas bien? ¿Controlas bien tu idioma? Pues muy bien. Te puedes comunicar. Sí. Porque al final, a postre, cuando tú aprendes un idioma, bueno, puede ser por motivos laborales, pero en muchas ocasiones es simplemente por ser capaz de hablar con una persona de otro país, por entender su cultura. Sí. Sí. Porque eso te puede llenar a ti como persona también, ¿no? El conocer otras culturas, cómo funciona la mentalidad de otras personas, cómo funciona la vida de otra gente. Te enriquece. Sí. Sí, sí. Sí, sí, es cierto. Y ese es, para mí, siempre ha sido el punto de vista, ¿no? Desgraciadamente yo doy clases, pues muchas veces para obtener éxito académico, pero... Sí. Afortunadamente aquí en Lightspeed Spanish no. No. Casi nunca. Eso es maravilloso. La gente quiere hablar. Y si te iba a decir algo, que, por ejemplo, hablando de entender una cultura, si tú puedes hablar ese idioma, empiezas a entender a las personas. Cuando vino Cintia a mi casa, ella tenía una idea del sentido del humor inglés. Y ella decía que, bueno, ya sabemos que los ingleses realmente no tienen un buen sentido del humor, ¿vale? Bueno. Y yo, I beg your pardon. How very dare you. Pero después de vivir allí, ella ahora dice, no, no, el sentido del humor es muy bueno, simplemente es diferente. Muy inteligente. Sí, y es con juegos de palabras, ¿sabes? Doble sentido, mucho. Y claro que si tú no hablas el idioma, no entiendes esos chistes. Por supuesto que no. De hecho, yo lo he hecho. He puesto algunas veces algún pequeño vídeo a mis alumnos más avanzados de, pues no sé, de algún hombre que hace monólogos. Sí. Y solo de cinco minutos. Y yo estar doblada de la risa. Y todos mis alumnos reírse. No, reírse porque me veían a mí. Y decían, no hemos entendido. Sin saber por qué. Decían, no hemos entendido nada. Pero es que te veíamos a ti reírte con tanta gracia que nos hemos reído contigo. Sí. Bueno, pues muy bien. Pues muy bien, muy bien. Cuánto tiempo llevamos. Vale, entonces, estás Ana y vais a ver más a Ana en el futuro. Muchas gracias, Ana, por la entrevista. Gracias a ti. Vale, y nos vemos en el siguiente, ¿no? Ok, nos vemos. Adiós. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo video.